Música En el mesakalunga, kove ove tata Mama en el mesakalunga, kove ove mama Namun fumisa, mushili mwa kuile Namah ni mgae ni akapali En el mesakalunga, kove ove tata En el mesakalunga, kove ove mama Maman Mesa, Mesa Kalunga Kove Hove Tata Maman Mesa, Mesa Kalunga Kove Hove Mama No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no